Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci puede ser el artista más conocido en la historia de la humanidad aunque no era solo un artista también fue inventor, un científico, un filósofo, un ingeniero y un anatomista era el hombre renacentista original un verdadero gato de todos los oficios y un maestro de todos ellos 20 años después de la partida de Leonardo el orfebre Benevenuto Cellini informó que el rey Francisco de Francia dijo nunca había nacido otro hombre en el mundo que supiera tanto como Leonardo no tanto sobre pintura, escultura o arquitectura como lo era él un gran filósofo así que te invito a que sigas viendo este video para aprender más de lo que este rey no podía saber sobre la vida personal de este gran hombre así que descubre cómo vivió Leonardo da Vinci si se casó o no se casó, si dejó hijos o no dejó hijos y por qué su enemistad con Miguel Ángel así que siéntate, relájate y disfruta somos 007 Enivideos tu mejor opción y una vez más gracias por preferirnos cada día somos más trayéndote lo que nadie te trae y gracias una vez más por preferirnos y tú eres nuestra estrella mis estrellas Leonardo nació un 15 de abril de 1452 en la ciudad italiana Da Vinci por supuesto Da Vinci significa Da Vinci Leonardo da Vinci en realidad nació fuera del matrimonio era un hijo natural su padre era un hombre rico y su madre una humilde campesina su nombre de nacimiento completo era Leonardo di Ser Piero Da Vinci su padre y su madre no vivían juntos y cuando Leonardo era un niño su padre se casó con una chica de 16 la madrastra de 16 de Leonardo se llamaba Albiera Amadori y amaba a Leonardo bueno eran casi como hermanos pero desafortunadamente partió muy joven más de lo que era después de su partida el padre de Leonardo otra vez se casó con una mujer esta vez de 20 años quien también partió antes de poder tener hijos con él el padre de Leonardo tuvo 6 hijos legítimos todos ellos con su tercera esposa Margarita Di Guglielmo Leonardo tuvo 12 medio hermanos en total su medio hermano más joven nació cuando él tenía 40 años cuando Leonardo tenía 14 años comenzó un aprendizaje con el artista Andrea Dicione conocido como Berroquio el taller de Berroquio era famoso en Italia y era conocido por ser un excelente pintor y escultor mientras se encontraba bajo la tutela de Berroquio Leonardo amplió su comprensión de la redacción la química la metalurgia el trabajo del metal el yeso el trabajo del cuero la mecánica y el trabajo de la madera carpintería también aprendió a dibujar pintar esculpir y modelar estaba constantemente en compañía de artistas y creadores sumamente talentosos así que te invito a que sigas viendo este video para descubrir por qué Leonardo se paseaba tanto por algunos cementerios Berroquio Berroquio hizo que sus estudiantes y empleados ayudaran en varias capacidades alrededor del estudio o sea que no se enfocaran en una sola cosa Leonardo puede incluso haber modelado para Berroquio para la que se convirtió en la estatua de bronce el David y el arcángel Rafael Leonardo también pintó mucho mientras estaba en el estudio de Berroquio probablemente tuvo una mano en la pintura de gran parte de la pintura el bautismo de Cristo de Berroquio Leonardo da Vinci tuvo un excelente maestro y una excelente educación para que sepan Leonardo da Vinci estaba fascinado con el agua y la relación que los humanos tienen con el agua muchos de sus inventos y planos involucran el agua en alguna forma Leonardo desarrolló planes para zapatos flotantes que podrían permitir a las personas caminar sobre el agua un dispositivo para respirar bajo el agua salvavidas y campanas de buceo que podrían atacar a los barcos desde abajo gran parte de nuestra moderna tecnología de buceo comenzó como dibujos en los cuadernos de Leonardo da Vinci Leonardo fue un artista prolífico pero hay algunas de sus obras que se han hecho super famosas como La Mona Lisa una de ellas La última cena es otra y la última cena en realidad tomó 3 años en completarse el proyecto en que Leonardo trabajó durante más tiempo fue una estatua de 20 pies del padre del duque de Milán a caballo le tomó 17 años pero antes de que se terminara por completo los franceses invadieron Milán y le dispararon a la escultura se rompió en un millón de pedazos wow ustedes saben que debió haber sentido Leonardo cuando una escultura que había hecho durante 17 años en un momento la destruyeran en mil pedazos imagínense sufriría mucho ¿sabes por qué el cielo es azul? pues por supuesto que sí dirán muchos pero lo sabes es porque Leonardo da Vinci descubrió la respuesta hace años y es por la forma en que nuestra atmósfera dispersa la luz por cierto en caso de que lo hayas olvidado te cuento Leonardo también descubrió por qué se puede ver la luna entera cuando el sol solo ilumina una media luna y te cuento que es porque el lado oscuro de la luna está siendo iluminado por la luz que se refleja en la tierra así que te invito a que sigas viendo para que descubras que famoso multimillonario compró uno de los cuadernos de Leonardo da Vinci y para qué lo compró Leonardo da Vinci era ambidiestro y tenía dislexia resulta que también era bastante paranoico utilizó su habilidad para escribir hacia atrás para confundir a los entrometidos lectores cuando escribió con su mano izquierda notó que mancharía la tiza o la tinta mientras escribía por lo que descubrió que escribir al revés era una buena solución para ese problema aunque también podía escribir con la mano derecha para leer su escritura codificada tendría que sostenerla en un espejo y fue Bill Gates los cuadernos de Leonardo da Vinci son artefactos muy valiosos la mayoría de ellos están en museos pero algunos de ellos están en manos de coleccionistas privados en el año 1994 uno de sus cuadernos se subastó y Bill Gates lo compró por 30,8 millones de dólares eso es mucho dinero para un cuaderno de 72 páginas ese cuaderno en particular era de alrededor del año 1506 a 1510 cuando Leonardo vivía en Florencia y Milán Leonardo tardó años en terminar muchas de sus pinturas incluidas las más famosas algunas pinturas quedaron sin terminar cuando Leonardo pasó a otros proyectos así que lo creas o no la Mona Lisa fue una de las pinturas que abandonó cuando Leonardo da Vinci partió de este mundo por allá por el año 1519 todavía no había terminado su obra más famosa quién sabe qué aspecto habría tenido esta pintura si Leonardo hubiera terminado de completarla quizá por eso es tan famosa Miguel Ángel y Leonardo da Vinci pueden haber sido contemporáneos pero estos dos realmente no se llevaron bien Miguel Ángel provocaría a Leonardo por el hecho de que a menudo no terminaba sus pinturas y Leonardo siempre se interesaba en el caso de Miguel Ángel sobre la exageración de los muslos en sus esculturas estos hombres eran grandes artistas por derecho propio pero tenían ideas muy diferentes sobre lo que significaba ser un artista así que tú eres del equipo de Leonardo o quizá del equipo de Miguel Ángel o Miguel Ángel quizá tú también has pensado eso alguna vez Leonardo da Vinci no era miembro de PETA ni nada porque PETA no existía en el siglo XVI pero se preocupaba mucho por los animalitos a menudo escribía sobre cuánto respetaba las aves y los animales y no estaba seguro de si los humanos realmente eran una especie superior a veces compraba pájaros enjaulados solo para liberarlos y algunas fuentes dicen que era vegetariano realmente apreciaba a todas las criaturas de la tierra muchos de nuestros artistas más célebres solo se hicieron famosos mucho después de su partida al otro mundo pero no fue el caso de Leonardo da Vinci fue famoso en su propio tiempo fue célebre y venerado durante toda su vida el rey de Francia en ese momento se jactó de conocerlo y de hecho lo tuvo en sus brazos mientras agonizaba Leonardo fue llamado un pintor mientras estaba vivo y los clientes pagaron mucho dinero por su trabajo la gente pensaba que era un genio entonces y aún todavía piensan que ahora es un genio todavía los kits de pintura por números se hicieron populares en la década del año 50 pero el concepto puede haber sido inventado siglos antes por nada más y nada menos que Leonardo da Vinci después de que Leonardo se graduara en el estudio de Berroquio se hizo cargo de algunos estudiantes enseñó a esos estudiantes a pintar numerando secciones de bocetos que describe sus alumnos resultaron ser muy buenos pintores por lo que toda su pintura por números debe haber sido una buena idea así que te invito a que sigas viendo este video para que descubras más de Leonardo da Vinci la última escena es una de las pinturas más famosas de Leonardo da Vinci la gente estaba fascinada con ella desde que estaba pintada cuando Francia invadió Milán en 1499 el rey Luis XII trató de cortarla directamente de la pared en la que estaba colgada para poder llevarse la casa algunos soldados franceses le arrojaron piedras y la iglesia en la que estaba colgada tuvo que reforzar la seguridad alrededor de la pintura de alguna manera a través de todo eso la pintura todavía está en buenas condiciones hoy en día hacia el final de su vida un artista llamado Melzi dibujó un retrato de Leonardo da Vinci con un paño alrededor de su brazo derecho esto confirma que cuando Leonardo tenía alrededor de 65 años su brazo quedó paralizado esto puede haber sido por eso que nunca terminó la Mona Lisa continuó pintando con la mano izquierda hasta que se enfermó mucho y luego quedó en cama durante varios meses Leonardo partiría poco después de eso Leonardo murió en Close Loser el 2 de mayo de 1519 tenía 67 años probablemente fue un derrame cerebral que lo hizo Leonardo estaba lleno de remordimiento justo antes de morir sintió que había ofendido a Dios y algunos hombres con su arte Leonardo da Vinci fue enterrado en la iglesia colegiada San Florentín en Chateau d'Ambosy en Francia y esperamos que les haya gustado este vídeo de cómo vivió Leonardo da Vinci y una vez más gracias por preferirnos cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas chau 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 chau